Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Isa y les doy la bienvenida a mi canal. Ok, el día de hoy les traemos este video que se llama, bueno que lleva como título Back to School Hall. Así que fuimos a la tienda de Ross, como ven en una pequeña bolsa aquí, y también te fuimos a la tienda de Target, solamente fuimos a esas dos tiendas, Target y Ross, eso fue donde hicimos las compras, así que les queremos mostrar todo el día de hoy. Ok, ya estamos listos, así que Brianita va a empezar con lo que ella agarró en la tienda de Ross y se los va a ir mostrando, ok. Este es un pantalón de low rise street jeans y son bien wangos, por eso los agarré y me quedan hasta el piso, pero está bien y me queda muy bien de aquí y me lo escogí porque es negro. ¿Y qué talla es? Esta es una talla nueve, nueve de la marca Sound, la talla ocho o nueve, ¿no? Sí, es negro. Ok, está bonito, me gusta porque la tela es, no es como una mezclilla dura, es una mezclilla bien suave, se puede, está padre este, me gustó. Ah, bueno, yo les voy a mostrar, esto es de ella, ok, yo les voy a mostrar este, lo siguiente es este, que es una, ¿cómo se le llama esto? Un polo, un jacket, un polo, un sweatshirt, ok, eso, y está bonito porque vean, es un gris con unos dibujitos así, espiderman y letras y está bonito, esto es en la talla mediana y este es de la marca Marble, nuevo Marble, entonces. Y lo agarré grande porque me gusta wangos. Sí, porque ustedes saben que últimamente los jovencitos están usando ese tipo de moda o así, ese tipo de moda con ropa bien wangos, que les queda así bien wangos, entonces, pues bueno, eso es lo que les gusta a los adolescentes de estos tiempos, así que está bonito este, perdón, está bonito este, me gustó muchísimo, este es uno de mis favoritos. Y algo que agarró mi anita también es esto de acá, son sport bras para el anita, para el gym, para el gym, y estos costaron 16.99, no les dijimos los precios de eso, que realmente el pantalón costó 10 dólares, 9.99, y el suéter 14.99. Y este de acá costó 16.99 por 3, pero están padres porque están muy suaves y son muy bonitos, los colores son muy bonitos, vienen tres en uno, así que súper cool, súper cool. Ok, ahora, este yo lo encontré porque últimamente quiero ponerme de estos pantalones también, entonces me lo medí y me gustó como se me vio, así que ya, pues me lo voy a llevar, este es en una talla 5 y me costó 12.99. Vean, vean, trae bolsitas, aquí es como un buzo, como un buzo, así se llaman, esos tipos de pantalones, con bolsitas a los lados, es un color, este, así, cafecito, y de una tela como de esas de vestir. Este también es como negro, bien largo, y me gusta el color, como bien, ay, es como un azul despintado, es como despintado, como si estuviera viejo, Sí, como si estuviera viejo, y como si estuviera blicheado, algo así. Y me gusta, y me gusta, y me gusta las bolsas de atrás, que le queda bien, es guango también. La talla es 9. ¿Costó? Costó 12.99. Y aunque aquí dice que son de los que son, este, straight, ¿no? Leg wide. Leg wide. Ah, otra cosa que agarró Briannita es este jacket de aquí, que está super lindo, el color está muy bonito, es un color rosa pastel, está super lindo, por acá dice California, Es un suétercito así sin gorrito. Este es en la talla large, costó $12.99. Y el de Lexi. Pucha, son de Amir que está súper suave. Oh, o Reflex. Es de Reflex. Reflex, algo así. La marca. Pero está súper suave, o sea, está bien suave. Oh my God. Y iba a encontrar un negro como este, pero no encontré. No había. Y aquí es un negro. Sí. Ok. Y este es otro. Sí. Este es como el doctor. Pero este me gusta lo de Rift y esta me llega a mis rodillas y me queda bien. Es un talla, y lo que me gusta más a mí de estos pantalones es que están muy suaves. Sí. Muy suaves. No son como los otros. Ajá, como los pintos, los pantalones no me gustan. Están súper suave. Este también es de Sarns y en talla 9. 9. Y este costó. Este costó, sí. 15,199. Está bonito. Ahí está. Vean cómo se ve. Vean parte de las... Vean, qué guango. Pero están bonitos. Últimamente se ven bonitos las personas. Bueno, las chicas que usan ese tipo de pantalones. Y también una es otra cosa que también encontré y me gustó muchísimo. Entonces, este es una chamarrita. Así vean cómo se ve. Así hay una meta. Súper... Es como un color oscuro, medio como blanco, deslavado. Está súper bonito y tiene unos diamantitos, unos detalles súper lindos en la parte de acá al frente. Como unas piedritas oscuras, brillantes. Y es súper lindo. Es bueno para salir. Es bueno para salir así, para ir al club y así cositas, ¿no? Y esta es una talla S. Me sorprendí porque es una talla S. Y me quedó súper bien. Entonces, está padre eso. Me quedó muy bien. Y este me costó $21.99. Y era la marca G. Sono. No sé, Foxy. No sé. Pero está bonito. No sé si ustedes lo puedan ver bien, pero está bonito. $21. Está lindo. Está lindo. Así que, pues, brillanita lo puede usar cuando ella quiera también. Otra cosa que yo agarré ahí también fue este que también me gustó. Me gustó mucho. Otra parte también tiene estas bolsitas de acá como el otro que les mostré. Pero este es en mezclilla. Vean, es como un buzo también. Y este me costó $16.99. Una talla S. Esta es una talla S. Me gustó. Se me ve muy bien. Me queda perfecto desde abajo. No le tengo que doblar ni nada. Vean las bolsas de al lado. Es una mezclilla súper suave. Así que me encantó muchísimo. Y este es otro jean que yo agarré para mí. Y algo más que agarré para mí también fue este jean. De acá que me gustó. Me quedó súper bien de la cintura. O sea, no me apretó nada de la cintura. Es una talla 5. Y no me apretó de la cintura porque es stretch. Vean. Oh, stretch. Sí, stretch. ¿Ves cómo hace? Es súper padre. Y lo que me gusta mucho es que de estos botones... Oh, los botones de tres botones así que te esconde a esta parte de aquí. Entonces también abajo me gustó mucho porque no le tengo que doblar ni nada. ¿Es así como acampanado? Acampanado. Sí, es un pantalón acampanado. Las bolsas de atrás. Este me costó $14.99. Y dice que es súper soft y también está súper suave. Y este es de la marca Bamboo. Pero veanle así. Just told me the Bamboo. A ver si se ve en toda la cámara porque yo creo que no se va a ver completo, pero bueno. Este me encantó cuando lo vi porque es como el Strawberry Shortcake. Y el de Strawberry se vieron bien bonitos. Y es la marca de Strawberry Shortcake. Es un midi y costó $14.99. Está súper lindo. Me encanta. Es una batalla media y está súper grande. Sí. Está muy lindo. Qué lindo. Está súper lindo. Para la escuela, para Briandita. Oh, bueno, este sí es mi camisa. Este es de su... Atrás dice todos sus... Sus conciertos donde fue. Sí, sí. Su tour. Oh, wow. Su tour. No, no, no. Es cierto. Me he dado cuenta de eso. Sí. Y me gusta su... El color. El navy blue. Y el color está bien grande. Es una talla. Es una talla large. Y costó $7.99. Sí, $7.99. Está bonita. Tiene súper fresca. Nada apretado como este de acá. Yo tengo una. So, it's a tour. Oh, también de ese. No me he dado cuenta de eso. Solo hay estos los números. Yo nunca me... Quiero que era... Y este también lo agarré. Mi mamá dice que está apretado. It's not. Estrecho, sí, se ve. Este costó $8.99. Sí. Oh, se le cae. Y este sí me gusta porque me cuelga. Sí, a mí me gusta ese tipo de ropa que... O las camisetas que te llegan así a medio hombro. Como yo tengo mucho... Mucho chumbre. Mucho chumbre. Mucho chumbre. Por mi papá. Ahora son... Así. Me gusta el color también. ¿En el size? ¿Qué size? Ah, I don't know. Aquí no dice el size. Oh, este es... Extra large. Extra large. Sí. No one in pixie. Está súper lindo. Me gusta el color. Gris con blanco, la rayita, todo súper bonito. Orange kiss. Orange kiss. Ok, algo que traje para mí también es algo súper sencillo. Súper fresco. Y este es... Me costó $1.99 talla... XS. XS, pero está súper lindo porque es algo súper fresco. Y me gustó las mangas. Vean. Las mangas con unos botoncitos. Y es súper fresco para poder ir a la iglesia. O para andar aquí en casa. No sé. Está súper lindo. Este me costó, ¿les dije el precio? No sé. Ah, $7.99. Ah, y luego, este también es... Este es de Stitch. Y mi amor me lo enseñó y me gustó. Está lindo. Porque está con un surfboard y... Este estaba en oferta. Le reducieron el precio a $5.49. La talla es extra large y me gustó porque también grande. Ya, y la pena. O sea, la pena se siente súper suave. Sí, te puedes respirar. Sí. Sí, muy bien. Por Brass también que agarré. Agarré solamente este que trae dos que es de Juicy Futur en la talla L. Y me gustó muchísimo. Vean, tiene un poco rosita y negro con la parte de atrás. Súper lindo, súper cute. Entonces, esa es mi ropa para no ir a la escuela, ¿verdad? Pero es de ir a la escuela. Work out. No, we can't work out. Este me gustó porque me gusta que subo mushrooms y los flores y los páginas. Me gustó porque está bien grande. Oh, qué lindo. Y it costó, I think, $2.00, $2.00. Sí, $2.00. Eso, todo esto que agarramos es en Target. Tienes, todas las cositas son de Target. Y también agarré este. Es el mismo diseño como en este, por eso lo agarré. Y también tiene... Este es un folder. Sí, un folder. Tiene compartimentos. Sí, sí. Agarré tres. Tres, tres folders. No sé ni lo que sé. Son tres folders de esos tres, este, este y ese. Sí, y agarré este porque me gusta cómo se ve. Sí, el diseño muy lindo. Cómo se lo pintaron. Sí. En el Spotify, eso. Sí. Agarré este porque había con este. Por eso lo agarré. Y está bonito. Él es Five Stars. La mejor marca. Y este es un libro que yo más vió. Yo también vi. Y está bien bonito porque... Un chévere. Los cherries son como disco balls. Sí. Y están muy bonitas las páginas. Están grandes. Están normales. Vengo como de una libreta normal. Ya. Pero... Están... Están... Ok. Y lo de Ian, pues agarramos una libreta y le agarramos unos folders a Ian. Una, una, dos, tres folders. Y tres... Y dos notebooks. Que es lo que le agarramos para Ian. Eso es lo que él necesita porque ya tiene algunos... Y mi comp... Y mi comp... Mamá me compró un pencil pouch. Es como... O si no quieres el plastic one. Es como más seguro este. Y cabe todo. Y este es lo que me... Lo que me vi es lo que es diferente es que lo puedes poner en tu mesa. Sí, sí. Para adores. Se puede poner así. También. Es 5 stars. Por eso me voy a dar. Ahí. Este es el best. Y también... Daré un... Pencil sharpener y... Unas... Unas... Gomas. O gomas. O gomas. Gomas. O gomas. Y este... ¿Cómo sé? Este es... ¿Cómo sé? Divide. Estos son dividers. Binder, dividers. Para... Ian. Este es para Ian también. Esto va aquí. Este no sé cuánto. La verdad, todo lo que agarramos de Target, creo que costaron de... No pasan de 5 dólares. Están como de 2 dólares, 3 dólares y así. No lo puedo dar tanto. Este también es de Ian. Este es el binder de un... One inch y medio. Sí. One inch y medio. Ahí está. Súper sencillo. Porque a lo que sea no le gustan los colores rositas, morados. Eso, ¿verdad? Entonces, él solamente apagó un oscuro. Y de ahí... Estos son de... Estos son de... No, estos son de... No, estos son de Ian. Este es otro de Ian que no les mostré ahí. Que también habrá costado como unos 2 dólares. 3 dólares por ahí. Y luego, este es mío. Este Let's Grow Together de... Todos Flowers. Y me gusta que es muy grande el libro. Libro. Libreta. Libreta. Y me gusta. Está lindo. Me gusta lo que dicen. Y también, este me encantó. Los 5 stars. And like, todos los colores que tienes. Y es muy grande. Tengo espacio para todo. Súper bonito. Y este otro de acá es tuyo, ¿no? Sí. Este es tuyo. Este tiene paquete. Oh, ensayo. Y este también es de Brenita. Muy sencillo. Podría ir. Y pues bueno, ya eso es lo que es de Brenita. Ya lo que... Estas otras compras son de Ian. Por ejemplo, le agarré unas camisas a mis playeras. O camisas, no sé cómo pueden llamar. Es una camisa blanca. Y le agarré una roja también. Porque últimamente ya usan este color. Antes usaban este color. Apenas recién metieron este color en la escuela de Ian. Así que él ya tiene como 3 de este color. Y le agarré este... Jeans. Porque pues en la escuela puede llevar jeans. Así que le agarré estos. Este me costó 14 dólares. En la talla 12 de niños. Boys. Y estas camisas me costaron... 8 dólares cada una. También le agarramos este que es para que cuando llueva. Pues si él se moja, no importa. Pues porque este es para que el agua resbale. Entonces está súper padre. Este me gustó mucho a mí. Este costó 17 dólares. Así que pues bueno. Este tiene su gorrito también. Así es. Ok. Y le agarré aquí también otra playera camisa de este color azul. Y también le agarré aquí otra playera. Pero esta viene siendo de manga larga. Estas de manga larga costaron... Costaron, costaron, costaron 14 dólares estas de acá. Pero pues él las va a usar. Las va a usar para cortar en la... Y le agarré uno blanco también. Y estas más, más... ¿Sabes para qué le va a servir estos más? Para diciembre. Para diciembre con agua fría también. Ok. Eso fue lo que agarramos de Ian. Y el último... ¿Qué más tenemos por aquí? Pues más pantalones de... Más pantalones de Ian. Vean. Le agarré este. En la talla 12. Este costó... 15 dólares. Vean. Estos colores son para la escuela de Ian. Y le agarré dos de estos. Porque pues... Le quedó bien bonitos estos de acá. Entonces le agarré este. También en la talla 12. Vean. Le agarré dos. Y... Es en la talla 12. Igual costó... 15 dólares. Super fácil. Así que pues nada chicos. Eso es lo que queríamos mostrarles. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por habernos visto el día de hoy. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Te despedimos. Con nosotras será hasta otro próximo video. Bye. 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 Bye.